¿Qué es lo primero que hacen cuando se levantan? Las damas primero. Bueno, yo respiro, hago tres respiraciones profundas. Conscientes. Muy conscientes y le doy gracias al universo por permitirme abrir los ojos, disfrutar de mi familia, de mi hogar y ver el día. Eso es un milagro de cada día. Yo doy gracias por otro día, otro momento para disfrutar la vida. Es lo primero que hago. Dar gracias por estar sano, por estar bien y con energía. ¿Y Denise? Ay, Dios mío, ¿qué tal esas respuestas? La mía. La suya era un poco más general. No, yo me hago una bolita y digo, no, ¿por qué? No me quiero levantar. Está perfecto. Es casi milenio por eso. Pero cuando ya esté como nosotros, ya va a dar gracias por un día más. Claro. Cuando tengas nuestra edad, vas a ser así. Cuando pasen los 40, ya. Estoy viva. Ahí me vas a dar gracias. Estoy bien completito. Amanece bien. Estoy bien. Estamos bien. ¿Cómo se enteran ustedes del proyecto del concurso y por qué fueron ustedes los elegidos? Pues mira, yo recibo una llamada donde me dicen, que vaida, soy Dago. Yo, ay, ¿cómo estás, Dago? La llamo porque quiero trabajar con usted. Con ese cariño de siempre, ¿no? La llamo porque quiero trabajar con usted, entonces le voy a mandar un, mándeme ahorita el mail por WhatsApp y le mando un, le mando el libreto para que lo lea y me cuenta qué le parece. Adiós y le colgó. Chao. Chao, adiós. Así es de concreto este señor, de claro, de preciso y por eso es la persona que es y está en el lugar en que está. ¿Esto se repitió tres veces o con usted fue distinto? Exactamente. Conmigo fue igualito. ¿Cómo fue contigo? Cuéntanos. Conmigo fue una noche... Conmigo fue un poco más especial. No, no, no. Yo lo, fíjate, en diciembre del año pasado lo llamé para saludarlo de Navidad y entonces él pensaba que lo estaba llamando porque él me había mandado un mensaje, pero yo no veo el WhatsApp, sino muy de vez en cuando. Y él me dice, ¿me está llamando por qué? Por el mensaje. Y yo, no, te estoy llamando para saludarte, para hacerte feliz Navidad, feliz año. Oye, le mandé un mensaje, ya lo vio. No, no lo vi. Entonces, bueno, véalo y me llamo. Entonces, en el mensaje decía, calzadilla, más o menos así, ¿no? Te estoy mandando esta pieza. Entonces me mandó la pieza, léala y me avisa. Yo la leí y le pregunté, ¿yo quién soy la concursante? No, bueno, usted es el presentador. Ah, bueno, ¿qué le gusta? Sí. ¿La hacemos? Sí, vamos a hacerla. Bueno, ¿para cuándo? ¿Para abril? Chévere, vamos. Y así fue. Y en abril empezamos ensayos. Es una persona precisa con fechas, con horarios, con todo. Con el todo funciona. Sí, como debe ser, un profesional. Como tiene que ser. Pero maravilloso trabajar así, ¿no? Sí, maravilloso. Es una experiencia. Eso debe ser, claro. Desde el primer día que nos llamó, nos dijo, los ensayos son de tal a tal fecha, la temporada va de tal a tal fecha, ¿pueden o no pueden? Sí. Ah, sí. Muy, muy directo. Les voy a pagar estos, ¿me sirve? No, no mucho. Bueno, entonces llamo a otro. Sí, 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 señor. Sí me sirve, sí me sirve. No, yo le canté la de Los Amigos Invisibles. Esto es lo que hay. Con esa pregunta yo quería ilustrar justamente la que viene y es en televisión. Ustedes que tienen toda la experiencia del mundo en la televisión, Denislá va a tener próximamente. La está teniendo ahora en vivo y directo en Radio City. Pum, pum, pum. Ahora se hace un casting y tal. En el teatro no, en el teatro ustedes son los escogidos y así funciona. ¿O también se hace casting en el teatro? También se hace casting en el teatro. Lo que pasa es que, mira, y yo lo digo porque he trabajado con Dago en películas también, él tiene todo tan claro en su cabeza que incluso los personajes ya están construidos y él sabe quién lo puede hacer y quién no. Como escrito para el personaje, para el actor, perdón. Nunca he hecho casting para una película de Dago García. Me llaman, me dicen, esto está. Y lo mismo pasó con esta obra. Pero sí he tenido que hacer casting para otras obras de teatro. Bueno, y entonces en esa misma línea, ¿qué se siente cuando uno como actor lo llaman directamente y le dicen, es que usted es? Uno dice como, he hecho bien el trabajo. Y que me llame un man de esos, ¿no? Sí, realmente sí. Se siente un ahorro de tiempo y de dinero para todos. Sí, es cierto. Realmente. Porque si él está escribiendo y piensa en Aida para la concursante, ¿para qué va a hacer casting si el tipo ve a Aida cuando la ve y ve a ella como coordinador y como modelo del show y a mí me ve como presentador? Dice, bueno, ¿para qué voy a hacer casting? Ella ve si se hace casting porque no saben qué quieren también o están buscando algo y a ver si lo encuentran. Se da una sorpresa. El concurso ya está en un teatro cerca de usted. Entonces, con séptima llega Transmilenio y todo.